No, 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 no. En lo que conseguimos un contra, tengo que agarrar jale de cualquier cosa. Aquí venimos para dejar reingrán en la música. Para eso nos hubiéramos quedado en México, ¿no? ¿Y tus amigos? ¿Tú en familia? ¿Qué tipo de música produce? Pro música. ¿Qué enferma? Les presentamos... ¿Esta es nuestra chanza para salir del aire? Directo desde Hermosillo, Sonora. Y se viste como mafioso y actuó como mafioso. ¿Tú qué crees que es? ¡El vato! ¡Vamos, te parles! ¡Apezó a la diversión! ¡Vamos! ¿Me vas a cantar? ¿Tú qué vas a hacer? ¡Echo al vato! ¡Ustedes son los que se van a ir a la chingada! Bueno, ya veamos el lado bueno. ¿Qué lado bueno, pollo? Tocamos sin contactos, sin trocas, sin ferias, sin nada. Yo les veo el lado bueno. La única manera en la que se pueden ir de aquí sin su permiso es con las patitas por delante. Los que te conocemos sabemos quién eres. Ay, ¿y los que no me conocen es usted? Ya se enterarán. ¡Apagado! 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 ¡Apagado!